Vamos a hacer el análisis de esta función cuadrática Lo primero que vamos a hacer es reescribirla así Cambiamos y por f de x, que es lo mismo Y aquí organizamos la función como menos x al cuadrado más 2x Esto para que coincida con el modelo de una función cuadrática Que dice f de x igual a x al cuadrado más bx más c Podemos identificar que a es igual a menos 1 El coeficiente de x al cuadrado b es el coeficiente de la x, o sea 2 Y c sería el término independiente Como en este caso no hay nadie, entonces se vale 0 A igual a menos 1 nos indica que la gráfica de esta función Que es una parábola, va a estar orientada hacia abajo En ese caso el vértice de la parábola va a ser el punto máximo El punto más alto de la función C nos indica el y-intersecto Es decir, el punto de corte de la gráfica con el eje y Si c vale 0 significa que la parábola va a cortar el eje y en 0 Es decir, en el origen A continuación vamos a obtener entonces lo que es el vértice de la parábola La coordenada del vértice Que normalmente se denota como la pareja h,k Para encontrar h, utilizamos la formulita menos b sobre 2a Vamos a reemplazar entonces los valores de b y a Para eso se recomienda abrir paréntesis donde está cada una de las letras B vale 2, lo colocamos acá Y a vale menos 1, lo colocamos aquí Resolvemos, esto queda menos 2 sobre 2 por 1 menos 2 Que es igual a 1 positivo H vale 1 Para encontrar k Existen dos caminos Uno sería ir a la función original Y evaluarla en lo que nos dio h Que es igual a 1 O el otro camino sería usar la fórmula 4ac menos b cuadrado sobre 4a Vamos a ver que por los dos caminos nos debe dar lo mismo Si vamos por acá, f de h sería f de 1 Y f de 1 sería reemplazar en la función original El valor de x por 1 Es decir, vamos a reemplazar acá Entonces nos quedaría así Vamos a hacerlo por aquí Quedaría menos Abrimos un paréntesis, x se cambia por 1 Al cuadrado más 2x Es decir, más 2 por 1 Resolvemos Perdón, 1 al cuadrado es igual a 1 Con este menos queda menos 1 Más 2 por 1 que es igual a 2 Y menos 1 más 2 nos da 1 Ese por un lado Vamos a ensayar la otra posibilidad Que mencionaba hace un momento Que es encontrar k con la formulita 4ac menos b cuadrado sobre 4a Veamos 4 por el valor de a que es menos 1 Por c que vale 0 Menos el valor de b que es igual a 2 Al cuadrado sobre 4 por a que es igual a menos 1 Este producto 4 por menos 1 por 0 Eso nos da 0 Nos queda entonces arriba Menos 2 al cuadrado que es igual a 4 Abajo 4 por menos 1 da menos 4 Y esto nos da 1 Tal como nos había dado hace un momento ¿Qué significa entonces lo anterior? Que el vértice de la parábola Va a estar en la coordenada 1,1 H vale 1 Y K vale 1 Ya tenemos entonces la coordenada del vértice A continuación vamos a hallar los X intersectos Es decir los puntos de corte de la gráfica con el eje X Para ello debemos hacer Y igual a 0 O en otras palabras la función Igualarla a 0 La función original decía 2X menos X al cuadrado Entonces la igualamos a 0 Aquí se nos forma una ecuación cuadrática Vamos a resolverla por factorización Podemos sacar factor común La X Factor de 2 menos X Y esto igual a 0 Como esto está multiplicando e igual a 0 Vamos a aplicar el teorema del factor nulo Es decir Igualamos cada factor a 0 Este factor sea igual a 0 O 2 menos X Lo igualamos también a 0 Por aquí ya tenemos entonces un valor Una solución a esta ecuación Y por acá despejando la X Podemos pasar esta X que está negativa Al otro lado positiva Allí nos da que X vale 2 Significa esto entonces que Los cortes con el eje X de nuestra función Van a estar en 0 y en 2 A continuación vamos a hacer la gráfica De esta función Vamos a llevar al plano cartesiano Toda la información que hemos encontrado Hasta el momento Trazamos el eje Y Por acá va el eje X Marcamos el origen Veamos Los valores que encontramos fue H igual a 1 Corte con el eje X en 2 Y K nos dio 1 Supongamos que es por acá Vamos entonces a ubicar el vértice La coordenada del vértice Dijimos que era la parejita 1,1 Aquí está el vértice Los cortes con los ejes Habíamos dicho que el corte con el eje Y Iba a ocurrir en X y... Perdón, en Y igual a 0 O sea en el origen Y hace un momento vimos que Los cortes con el eje X Estaban en 0 y en 2 Es decir, la parábola Debe pasar por esos 3 puntos Y adicionalmente al comienzo del ejercicio Habíamos dicho que la parábola Iba a abrir hacia abajo Entonces vamos a trazar la gráfica De la parábola Ella sigue por acá Y sigue hacia acá Allí podemos apreciar como el vértice Es el punto más alto de la función Corresponde al valor máximo El máximo valor que toma la función Va a ser igual a 1 Otra cosa que podemos Determinar aquí en este ejercicio Es lo que se llama el eje de simetría Que es una recta vertical Que pasa por el vértice El eje de simetría Es simplemente una recta Que divide la parábola En dos ramas iguales Es decir, la rama izquierda Va a ser igual a la rama derecha La ecuación del eje de simetría En este caso por ser una recta vertical Que pasa por 1 Va a ser x igual a 1 Para terminar Podríamos determinar Lo que es el dominio de la función Y el rango de la función Recordemos que el dominio Constituye el conjunto de valores Que toma la x en la función Para este caso Por tratarse de una función cuadrática Cualquier valor de x es bienvenido Cualquier valor negativo Cero, positivo, decimal, fraccionario Puede entrar a la función Por lo tanto el dominio Se dice que son los números reales Los x que pertenecen al conjunto De los reales Y el rango de la función Van a ser los valores Que toma la y en la función En este caso Vemos que la parábola Toma valores desde 1 Hacia abajo Es decir Podemos decir que son los y Menores o iguales que 1 Ese sería entonces el rango También este conjunto se puede expresar Como los y Pertenecientes al conjunto Que van Desde menos infinito Hasta 1 Menos infinito abierto Y 1 cerrado Aquí terminamos entonces El análisis de la función ¡Gracias! ¡Gracias!